Ya va por el primero para los africanos, pero es que África habitualmente en estos torneos es un competidor excelente, llámese Ghana, Nigeria, Marruecos, habitualmente andan bien aquí. Así que se viene Argentina rápido, va a ser un rival muy complicado para los argentinos el equipo nigeriano. Y siempre viene rápido a la memoria aquella gran final de los Juegos Olímpicos, así se presenta Argentina. Sí, va con el número uno Ustari en la portería, una línea atrás de cuatro, Barroso con el cuatro, Garay con el trece, seis Paleta y el tres Formiga. Con tres volantes ahí, diecisiete Gago, cinco Torres y quince Archubi. Y los tres delanteros, dieciocho Messi y veinte Overman y el ocho Zabaleta atrásito recostado por derecha. El técnico de este grupo es el famoso Pancho. Sí. Por parte del equipo de Nigeria se presenta Ambruse Vansekin a la portería con su número uno, el Juega en el Fútbol Nigeriano. Línea de cuatro teóricamente con Adeleye que también juega en Nigeria, Monday James que juega en Nigeria, Adefemi que juega en Israel y Taibo que juega en el Olympique de Marsella. Tres en medio, John Obi Mikkel que juega en el fútbol noruego, Sani Kaita que juega en Nigeria y también Promis Isaac que juega en Nigeria. Y los de arriba, Ogbuke con su número siete que juega en Noruega, Ogwaeri que juega en Nigeria y Abbo que también juega en el fútbol nigeriano. Acá dirige Samson Siasia, aquel que le metiera un gol a Argentina en la Copa Mundial de los Estados Unidos en 1994, cuando la Argentina tapaba el huichi Luis Alberto Islas. Así que extranjeros están Obi Mikkel que junto a Ogbuke juegan en Noruega, Adefemi que juega en el fútbol de Israel y Tayetayguo el número tres que juega en el Olympique de Marsella. O bueno, por lo menos sus cartas les pertenecen a esos clubes. Lionel Messi que juega en el Barcelona de España. El único. Sergiano Nigeria, pelota para el frente. Excelente la cobertura que viene haciendo Paleta Gabriel que luego la revienta de pierna izquierda. La pelota va para afuera. Este es Gabriel Paleta, el de Banfield, del fútbol de Argentina. Por cierto, traspasaron ya a Mariano Barbosa, el arquero, al fútbol de España. Va al Villarreal a sumarse a tantos sudamericanos que están jugando allá. Particularmente muchos argentinos. Adefemi. Oye, la gente africana, recordarás Jesús, lo compartimos con los amigos, nos la encontrábamos en los aeropuertos en Corea y Japón. Qué fiesta la que hacen, ¿no? Traen sus tambores, panderos, maracas. Hacen con muchos instrumentos africanos, pero traen un ritmazo similar al brasileño, pero con instrumentos y ritmos muy extraños y extravagantes a veces. Le cuento cómo lo hacen. documentan todo eso en cuanto lo sacan, en cuanto lo reciben por las bandas. Ahí mismo en el aeropuerto empiezan las fiestas. Desde ahí empieza. Se complicaba la salida del equipo argentino. No alcanzó a llegar por aquel sector Julio Barroso. La pelota se le alargó, se le fue y el saque de manos es para el equipo nigeriano. Trabajando todo en verde. El equipo africano en albiceleste con el calzoncillo en color negro. El equipo argentino. La ciudad de Utrecht, situada en pleno centro de Holanda. Saque de manos para los verdes. Las águilas jugando hacia atrás. El tiempo, 68 grados Fahrenheit, 20 grados centígrados. Hace un poquito de frío para jugar. No, pero muy cómodo. O sea, están acostumbrados realmente. Trazo largo, se viene Argentina. No hay fuera de lugar todavía. Por lo menos el asistente no sanciona. Levantan la cabeza. Hacen el recorte que quedó largo. Va a venir el servicio con pierna derecha. Sí, corto, rasante. Messi que no llega. La aparición excelente de Monday James para tirar la pelota. Tiro de esquina. Allá va Lionel Messi. La figura, el goleador de este equipo tiene cuatro. Va a buscar el quinto para igualar, para llevarse el zapato del mejor goleador. Pero le costó trabajo tomar el ritmo porque el primer partido el técnico decidió no incluirlo. Allá viene el cobro. Messi, pierna izquierda, juega así rápido, cortito. Ya tenía el auxilio. Le van a devolver la pelota. Se va a volver a reacomodar. Se quitó a uno, se quitó a dos. A mí la primera me parecía falta. La segunda no. El árbitro no lo sancionó ninguna. Viene el zapatazo desde atrás de Rodrigo Archubi. El de Lanús le pegó de zurda y le pegó desviado. Ese va a ser el problema a resolver. La velocidad y la fuerza del equipo nigeriano es mucho más, constitución física mucho más fuerte, más rápido, más grande. Entonces, ese es el problema a resolver. El fútbol de Argentina le va a permitir en momentos o en espacios o en buen control de pelota. Pero tiene que estar con muchísimo cuidado para evitar los contactos físicos que van a ser muy frecuentes. A Deleye, con la salida desde el fondo, le devuelven la pelota. A Deleye, que vuelve a levantar la cabeza, va a jugar atrás con la salida de este que es Monday James. Le dijeron a Monday, pase lo que pase, el Sunday lo tienes libre. Ha sido un desgaste, ¿no? El trajín. Claro, a esta edad, teóricamente soportas todo. No pasa nada, aguantas. Lo hacían en el barrio, en la casa, en el club. O sea, no pasa nada para estos jóvenes. Lo veíamos marcar ahí a Taewo, el hombre que hoy trabaja como lateral izquierdo de parte del equipo nigeriano. Allá está la banca, situada ahora en ese costado, pero en dos filas, ¿no? Para que quepan tantos jugadores también. Arriba y abajo, desde atrás, viene jugando Argentina, entregando la pelota al centro de la cancha. La dividieron, corta bien, Sani Caíta. Ya aparece Nigeria trabajando por el sector de la derecha. Ha tenido menos tiempo la pelota el equipo nigeriano, pero ha sabido robarle bien el balón al equipo argentino. Allá va para el frente, a Defemi. Sigue a Defemi, ya tiene compañero por la derecha. Pueden explotar la velocidad por esa misma banda. Se arrepintieron. Ahora van a intentar el cambio de juego. La pelota que viene jugándose por el centro. Buena la entrega. Aparecía Ogbuke, la pelota sigue atrás. La opción para un tiro se le complica a John Obi Mikkel. Juega desde atrás. Ogbuke abre para la izquierda. Otra vez Mikkel que se mueve, que se muestra, que va por la pelota. Cometieron la falta. Le pegaron a este Owoeri. El que apareció pegando fue Fernando Gago. Son altos, particularmente Paleta y Ezequiel Garay. Vamos a ver qué intenta el equipo nigeriano con esta jugada. Ahí estaba Mikkel, que le entregaba la pelota a John Owoeri. Y este fue al suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Adentro del área, por parte del equipo de Nigeria. Aquí está Isaac, el capitán, con la marcación del otro capitán, Pablo Zabaleta. Atrás, atento el guardameta, Oscar Ustari. La pelota que viene por elevación, la intentona de remate. La pelota que sigue ahí, línea de fondo, la viene buscando Nigeria todavía por el sector de la derecha. Van a encarar la marcación, ya levantó la cabeza. Sigue, sigue, sigue. Ya, le quitaron la pelota, sale Argentina. Tiene problemas en la salida. Vuelve a apretar y aprieta bien Ogbuke. Se quedó con la pelota el equipo de las Águilas. Y juega atrás para reorganizarse. El parado del equipo es muy similar, o sea, una línea de cuatro en el fondo, ambos, con cuatro volantes, rompen alguno de los dos para hacer el enganche y dos puntas. Eso también puede trabar un poquito el trámite de la pelota en el medio campo. Pues también la plaza por el tercero y el cuarto lugar la disputaron un suramericano y un africano. Sí, bien, nomás le dio la vuelta a Brasil al final. Parecía que se iba ya Túnez con el resultado. Y al final el Brasil, sobre la hora de eso, el empate y el del gane. Al final, buen trabajo el de Marruecos para llegar a esta instancia, ¿no? Alcanza a sacar en aquel partido dramático al equipo italiano. Y bueno, hoy cuando parecía que Marruecos se podía quedar con la plaza del tercer lugar, una expulsión le complicó todo. Porque luego de la expulsión, en dos minutos le hicieron dos goles. No, ya lo andó cambiando ahí de país, Pablo. Pero sí, muy bien. O sea, la forma como resolvió Brasil parecía que estaba ya entregado. O sea, todo nos hizo pensar eso y reaccionó perfecto. Quería salir al equipo nigeriano. Se le complicaba el trabajo en la media cancha. Ahora sí, otra vez la recuperación de Sani Caeta. Juega justamente por el centro. Ahí aprieta bien, mordiendo en la marcación. El equipo argentino. Y después la pelota abierta para el sector de la izquierda. El cambio de juego al lado diestro. ¿Quién va a aparecer? Primero saltando ahí. Formica, la pelota quedó dividida. Sigue siendo ganada por este que es Adefemi, que va a jugar atrás. Sin complicarse. Monday James. Y la tira larga. Y la tira dividida. Y la tira a media altura. Y la gana Nigeria por ahora. Soportaba la entrada por atrás. El jugador nigeriano. La pelota que va para el frente. Parece mano, parece mano, parece mano. El árbitro dice que sí. El árbitro, por cierto, es Terje Hauge, el noruego. Hoy lo asisten Steinar Holvik. También noruego. Y el otro noruego es el asistente dos. Ole Borgan. El cuarto oficial. Armando Benito Archundia Tellez, de México. Aquí está Formica. Y este es Oscar Ustari, que dice cinco. Quiero cinco en la barrera. Es que está frontal. Ese es un disparo con muchísimo peligro para él. Él sabe que la barrera tiene que hacer. En ese momento está pidiendo unos cinco más dos para tapar a los dos probables jugadores que se vayan a botar para abrir el espacio. Taiguo. Taille Taiguo. Su carta le pertenece al Olympique de Marsella, allá en Francia. Sí, es perfil para un zurdo. Y parece que el lateral izquierdo nigeriano le pega bien a la pelota. O sea, vimos muchísimos goles de gran factura de tiro libre en este evento, ¿eh? A ver. Dialoga el árbitro con la barrera y con el estorboso de Nigeria, que en este caso es Ogbuke. Están tratando de evitar eso. O sea, ellos van a moverse para abrir el espacio para sorprender al arquero y no se quiere dejar la barrera argentina. A ver. Hay un derecho y un zurdo. Es perfil para este. Para el zurdo. Le pega. La pelota rebotó en la barrera. Justo donde se habían quitado los dos nigerianos, ahí cerraron filas los argentinos. Y aparte. Otra vez. Tawo le pega con la derecha. Le pegó desviado. Fíjate, Pablo, que hacían ese doble función. Primero estorbar al arquero y después del disparo volteaban y encaraban a la portería máxima velocidad. Era buscando el rechace o rebote del arquero para buscar hacer el gol. Pegando de silbidos Oscar Ustari para reacomodar gente y para llamar la atención de sus compañeros. Pierna derecha. Allá va Ustari, que mete el despeje. Tres cuartos de cancha. Quien salta por esta pelota la buscaba Oberman. Gustavo Oberman. Acá viene Nigeria. Sería excelente la cobertura que hacía en el fondo. Paleta. Y este que aparece es Ezequiel Garay. No está Cabral. Sí, va a ser el trabajo lateral derecho. Cabral inició y a última ola, no sé si por las tarjetas de decisión técnica, lo modificaron. Está como lateral derecho Garay. Desesperaba un poco si hacía, ¿no? Sí. Pensó que la jugada podía venir más rápido. Sus dirigidos se tardaron y ya el gesto fue mucho más que evidente. Otra vez Ustari, que entiende bien el despeje, por lo menos eso parecía, lo regaló al final. Sale bien con la cobertura Adeleye. Jugando atrás, tiene problemas ahora para salir al equipo nigeriano. No, reventó la pelota así, a donde fuera. Y este es Oscar Ustari. Un tipo que manda, aun cuando la pelota está en territorio contrario. No, él les esperó la jugada anterior. O sea, la vio muy cerca, por eso le está pidiendo a sus compañeros que tengan mucho más cuidado en la asistencia para poder ayudarle en pelotas como esta. Aquí está Ustari. Lo complicaron un poquito. Va a salir reventando de pierna derecha. Rebotó la pelota en una camiseta verde. Pero de cualquier manera tuvo suerte. Balón que va hacia afuera. Es para el equipo de las Águilas. Los nigerianos a poner la pelota en circulación. Empiezan a reagruparse. Taiguo primero. Y luego en la entrega, Isaac. Jugando ahora por el centro. Kaita que la tira larga. Larga por la derecha. Viene bien el equipo nigeriano. Es rápido. Va a llegar por aquel sector a Defemi. La pelota se le fue larga. Se queja del empujón. También sabe que consiguió el tiro de esquina. Es pelota para el equipo africano. Por el sector de la derecha. Y primer córner para ellos. Va a ser ahí estar reclamando Ustari. La problemática de las marcas. O sea, lo están sorprendiendo con pelotas largas. Y aparte ahorita por la altura y la fuerza. Él tiene un pendiente serio en balón parado por la esquina. La gente de Holanda que está mezclada entre el público de Nigeria. Feliz, ¿no? Sigue en el ritmo. Sigue en el baile, etc. John Obi Mikkel. Jugador del Linn de Noruega. Cobra, cobra bien. Ustari sale mal. La pelota, sin embargo, alcanzó a ser rechazada por algunos de los compañeros del guardameta argentino. Pero Ustari se había quedado mal en la salida. Fíjate nomás la desesperación de querer hacer su trabajo para cortar el posible remate. Y se entrega. Deja la portería abierta por hacer el paso a la derecha tratando de cortarlo. Ahora se ve en Argentina. Querían filtrar pelota. No lo consiguieron. Otra vez el trabajo al biceleste. Con el trazo largo. Parece fácil para que corte. Monday James. Y sale jugando Nigeria. Justo ahí por el centro. Ogbuque. Ya levantó la cabeza. Sigue Ogbuque. Tira el balazo largo para la izquierda. Allá viene Nigeria volando. La pelota era demasiado larga. Sí, no es fácil. O sea, una pelota de este tipo, pero con esa profundidad, tienen que buscar sorprender. O sea, la velocidad es un factor importante, pero no va a ser fácil. El equipo argentino está muy bien parado atrás. Se descoordinó un poquito. Se desconcentró por lo que pasó con el portero. Pero tiene que estar ahí, gustar y ayudándole a sus compañeros. Acá viene el trabajo al frente. Ogbu, Ogbu. Tiró, la filtró, pero no se la devolvieron. Ahora en la salida. A Defemi. Otra vez se le mueve Ogbu. A Defemi entregó la pelota mejor para el centro. A donde llegaba en la ayuda. Ogbueri. Este sigue trabajando bien con la pelota. La juega por el centro. Tocaban rápido de primera y rasante los africanos. Sin embargo, la jugada no funciona. Va Zabaleta, va Zabaleta, va Zabaleta. Sigue que va. Tiene que ser de cartón. Sí, señor. Tiene que ser de cartón. Se iba el capitán argentino y le dicen a Monday James que ya está amonestado. Mira. Qué pelota, Zabaleta. Mira nomás se le encuentra. Era el último hombre. Si él se lo quita y conduce por la izquierda, va sobre el arquero ya directo a Van Zekin. Este es Monday James. O sea, Jaime el del lunes. Jaime el del lunes. Ya tiene la amarilla, sí, claro. Y qué jugada de Zabaleta también. Que está jugando más por derecha, pero ahí justo salió por el centro. A ver ahora. Ya llegó también Barroso. Un hombre que le pega bien de lejos a la pelota. Ya lo ha confirmado en este evento. Va a venir el cobro. Solamente queda uno ahí en la media luna esperando un rechace. Y ahora sí. La pelota por elevación cobraba Gago. La viene buscando por el sector de la derecha Zabaleta. El balón se le fue. Ya concluimos con la Copa Confederaciones. Hoy concluimos con el Mundial Juvenil de la FIFA para menores de 20 años. Y próximamente, a partir del miércoles, la Copa Oro Colombia frente a Panamá. Siete de la noche del este, cuatro de la tarde pacífico. Vamos en vivo por Telefutura, por Univisión, por Galavisión. Siempre los mejores eventos deportivos están aquí. Siempre. Es un verano de sol y gol. Y ya vamos con la primera parte. Viene lo bueno, lo de la Copa Oro, Pablo. Tinta también para hacer un torneo muy parejo. Se equivocó. Argentin en la salida. Robó la pelota a Nigeria. Buena pelota. Buena. Ocbuque que le pega a la media vuelta todavía dentro del área. Ocbuque que cayó, pero sin falta. El árbitro dice, efectivamente, la jugada es legal. Levántate y juega, le dicen a este. Chinedu Ocbuque se fue a encontrar con la marca de Ezequiel Garay, que me parece que lo trabaja muy bien en la marcación. Es que fíjate nomás. Cuenta con el rebote. Le sale a su pierna izquierda y para evitar problemas lo aprieta y lo decide muy bien. El cobro del tiro de esquina. Ya le pega John Hobie Miquel al primer palo. Casi alcanzaba a peinar la pelota a uno de sus compañeros, que en este caso era Ocbuque. Acá viene la salida rápida de Argentina por el sector de la derecha. Puede venir un latigazo si es que los dos nigerianos que están marcando lo dejan a Messi. Sigue Messi. Entrega la pelota al círculo central de la cancha y la perdió. Balón filtrado. Viene a Nigeria. Es buena esta. Viene a Nigeria. Ocbuque le pega. No. Ocbuque se arrepintió. Después lo bajaron. Esto me parecía falta. El árbitro Terje Hauke de Noruega. Ese dijo no. Y luego viene a volar el equipo argentino fuera de lugar. Fíjate que va con todo a la pelota. O sea, él sabe que tiene que terminar la jugada. Tira con los dos piernas a pegarle a la pelota. Vamos a hacer la repetición. Él sabía que tiene que ser. Y aprovecha un poquito. Ya yendo allá, hace el jalón de las piernas. Pero va buscando la pelota siempre. Y fue el número seis paleta. Mi pregunta es. ¿Por qué aquí le sanciona el fuera de lugar si no había tocado la pelota? La interpretación es diferente. O sea, si vas a depender de cómo lo interprete el asistente, era hasta que él la tocara. O sea, porque si no, no tenía por qué la marcada. Era la propuesta para ese torneo. Que estaba en posición adelantado, sí. Pero bueno, mientras no hubiera tocado la pelota. Aquí como que se le complicó, ¿no? A Ole Borgan, el asistente noruego número dos. La pelota disputándose en el centro del campo. Falta sobre otro jugador de Argentina. Pero ahora no hay tarjeta para los nigerianos. Hay dos cosas. Uno, el peso de camiseta. No sé si Nigeria vaya a comprar esa idea de Argentina con los cuatro campeonatos que tiene. Y lo otro, que Nigeria va buscando por el primero. Pero está buscando provocar el contragolpe. Sabe que Argentina va a venir por el peso de camiseta, por el fútbol. Y porque son ganadores. Entonces está tratando de aprovechar. Cuando venga Argentina, castigarlo con esas pelotas largas y la velocidad de sus delanteros. Paleta con el derechazo largo para el sector de la derecha también. Largo y espantoso. La pelota se fue. Es balón para el equipo nigeriano. Argentina fue campeón en el 79 en Japón. En el 95 cuando empezó la era de los Peckerman Boys en Catar. 97 en Malasia. 2001 en Argentina. Cuatro veces campeón. Las mismas ocasiones que Brasil. Ahora pues van por el pentacampeonato. En tanto en el 89 en Arabia Saudita ya fue subcampeón. El equipo nigeriano que perdió frente a la selección de Portugal. Juega desde atrás. Isaac entrega la pelota para Oguoeri. Que descarga atrás a donde aparecía Adeleje. Otra vez la pide. Ahora Adefemi. O Lubayo Adefemi. Ya levantó la cabeza. Juega para el fútbol de Israel. Este Adefemi la dejó atrás. La dejó mal. La sigue peleando. Oguoeri. Hasta que sale bien en la cobertura el equipo argentino. Reventando la pelota. Así sea a territorio de nadie. Sí, lo que quiere es un poquito de tiempo. Acomodarse un poquito. Salir. Respirar. Tomar aire nuevamente. Tomar posición. Adelantar las líneas. Y disputar la pelota más al frente. Pero sí. De principio ha sido sorprendido por esa determinación con que pelea todas las pelotas. Y casi hasta la salida lo estaba tratando de copar. Acá viene Nigeria. Querían entregar la pelota para el sector de la derecha. Que no hay falta dicen los argentinos con todo y que se molesta. Juan Manuel Torres. El del Racing Club de Avellaneda. Tal vez no era falta o sí. No, no. Parece que va disputando la pelota. No parece falta tampoco. Este pertenece al mismo club donde ahora juega el cholito Diego Pablo Simeone. Jugadorazo, ¿no? El argentino. Sí, hombre. ¿Quién está detrás de la pelota? Otra vez el zurdísimo. Tayet Aiguo. Del Olympique. Formica. Que retrocede un poquito junto a Torres. El que viene también marcando es Gago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de Nigeria. Más el que le va a pegar, ¿eh? Ocho. Tayet Aiguo. Saca esta pelota. Difícil. Allá en la raya del área chica. Es muy difícil para el arquero saber qué hacer. La pelota sigue ahí. Le pegaron mal los nigerianos. Y se perdieron la gran opción. Aunque es muy posible que a este que llegó a pegarle al balón, que es Adeleye, le estén marcando un fuera de lugar. Ya le cuento. No, parece que no, Pablo. Oye, hay un agarrona ya, ¿no? El de paleta. ¿Cómo no? Ahora, al margen de eso, a Adeleye le pegó muy mal al balón. Bueno, no, es decir, le pega horrible. Pero fíjate, Pablo, para que mandes a siete jugadores a un balón parado, quiere decir siete más el que cobra son ocho. O sea, te están quedando dos para defender un posible contragolpe. Pero también preocupas, ¿no? Sí, pero metes a todas. Argentina tampoco es que se vaya a animar a desdoblarse del todo, sabiendo que tienes a ocho rivales cerca de tu área. No, claro. Hay dos ventajas. Una, tienes tanta gente alta y fuerte como esta, que son un peligro para la zona defensiva de Argentina. Pero también, si tú rechazas la pelota, o la tiene el arquero, o la juega rápido, puedes agarrar muy mal parado al equipo nigeriano atrás. Trabaja Argentina bien con la pelota. Ahí al círculo central de la cancha. Ahí se manejaba bien Torres. Toca y se la devuelven. Torres decide jugar un poquito más atrás con Gabriel Paleta, que va a abrir para Ezequiel Garay. Abierto por la derecha está Julio Barroso. Primero viene Juanma Torres. Aquí está Juanma entregando bien la pelota. Fernando Gago cambia tiempos, pero la pelota sigue jugándose más o menos en la misma zona. Gabriel Paleta ahora abre un poco con Garay, que ya levantó la cabeza para entregar bien la pelota. Se viene Argentina, se viene Argentina, se viene Argentina. Ya perdieron el balón, pero les habían cometido falta a los nigerianos. Es balón para el equipo sudamericano. También hay tanto en juego, un título, un campeonato de este nivel. Es tan importante que los dos equipos, a pesar de querer la edad, también los traiciona a veces por la tensión, el nervio que se siente. Y están tratando de cuidar hasta el último momento. Ya no quieren dibujarse ninguno ni otro buscando el resultado. Y eso lo puede hacer un partido, por lo menos de inicio, más ríspido. Allá trabaja el fondo del equipo argentino con algunos problemas. Ya, se organizan ahora. La... Una cadena holandesa de televisión le entregó el miércoles pasado a Lionel Messi el sueco dorado. Ya le cuento. Acá viene Nigeria, la pelota de Tubo Fortuna. Sigue Nigeria dentro del área. Pisó la pelota cuando amagaba con abrir para la derecha. Oguque. Y ahí se acabó la jugada africana. Le reclama a su compañero. Ahí va con él, lo acompaña. Está solo a la derecha y no se la toca. Ahora la opción para un disparo. Balón filtrado, línea de fondo. Parece largo. Sale Ustari. Solamente para amagar al jugador y dejar que la pelota se fuera a la rapidez de los africanos. Hoy le está faltando un poquito de precisión. Sí, Pablo. Pero eso también parecía para él. O sea, muy larga la pelota. O sea, el arquero va acompañando nomás para que no Ustari para que no se vaya la pelota. Pero casi llega. Hace un pique de 16 metros que casi le permite llegar a Ugori y hacer la jugada. Entonces, por eso no pueden confiarse. Con una pelota que parece muy larga, tiene la velocidad para alcanzarla. Le decía que la cadena holandesa de televisión que tiene los derechos, por cierto, para este evento le entregó el sueco dorado a Lionel Messi destacándolo como el mejor jugador del evento. Allá viene Nigeria. Todavía la opción. Sigue Nigeria dentro del área. Pelota, gran pantalla. Gran amague. Ahora atrás. Ya perdió un poco la sorpresa. Y después el disparo de este que era a Defemi. Ya se fue desviado. Le dieron el sueco dorado y un dulce tradicional de Holanda. Y entonces resulta que cuando recibes el premio tienes que recibir tu sueco y comerte el dulce. Ahí ante las cámaras de televisión esto fue lo que le aconteció a Lionel Messi. Fíjate que el equipo argentino o sea, bien parado pero la velocidad lo está complicando muchísimo. No la última jugada, la más peligrosa no la están haciendo bien. Quizá por falta de experiencia el equipo nigeriano. Pero le llegan con mucha facilidad hasta tres cuartos de cancha y casi al filo del área grande. Ahí donde les falta. Como ahora que viene volando Nigeria dentro del área el recargón de paleta. El árbitro dice no pasó nada. Sigan jugando. Hay que verla otra vez. No, no. Es una carga legal. O sea, va con el hombro a hombro con hombro y sí lo bota por la fuerza como llega paleta. Aquí lo que pasa es que que Abu afloja el cuerpo, ¿no? Sí, está en zona de área grande. Sabe que si el árbitro lo interpreta como una carga por atrás puede marcar penalti, ¿sí? A ver. Sí, carga legal. De esas hay muchas. O sea, el problema es que avienta un poquito el brazo. O sea, no es directamente con el hombro sino al hacer contacto levanta el brazo derecho. Y que también te desentiendes un poco de la pelota. Sí. Le va a pegar al balón Taiguo. Viene Taiguo de zurda con efecto Ustari que sale mide muy bien la pelota camina más allá del área de los 5 metros con 50 centímetros y se queda con el balón. Muchas reacciones de lo que ha sido hoy el último día de actividades en este Mundial Juvenil de la FIFA las podrá usted encontrar esta noche aquí mismo en Telefutura en Contacto Deportivo. Trabajan para usted hoy Jorge Pérez Navarro y Renan Cardona que le hablarán entre otras cosas del béisbol de las ligas mayores y de todo lo que aconteció pues a lo largo de este torneo que cierra hoy. Y va para el frente Argentina muy solo hoy Oberman, ¿no? No, no. Es que también Messi se retira de esa zona para ayudar porque no pueden controlar la zona de medio y adelante del equipo nigeriano. Entonces está quedando Oberman tan solo que no alcanza a preocupar y eso le permite la libertad para atacarte por los dos lados por derecho y por izquierda cuando tienen la pelota se suelta ya hacia el lateral derecho por acá de Leye o Taiwo o sea cualquiera de los dos se suelta. Se molestó ahí Isaac con paleta porque al jugador nigeriano le queda la impresión de que paleta ya en el suelo se revuelve de una manera que lo que busca es tumbarlo mira ya cayó ya cayó y todavía ahí se lo lleva un poquito entre las piernas. Es cierto él trata de evitar que el jugador se quede solo y si va cayendo trata de obstaculizar la carrera. Abrió de más el brazo acá precisamente Caíta el jugador nigeriano para pegarle ahí a Juanma Torres a Defemi ya encontró compañía Abuo rápido quería tocar la pelota ahí para que llegara Ogbuke la pelota quedó corta y ahora sale el latigazo argentino para la derecha no hay fuera de lugar sale el guardameta Van Sequin se complicó y después sabes que no le pega mucho a Oberman pero Oberman colabora y le pone colmillo a esta jugada. Está cerquita ahí el asistente la ve pero sí tiene que también ser mucho más atento también no había participado la primera que tiene lo sacan hasta aquella zona y lo que le urge es como sea terminar la jugada para que no lo agarren fuera de su arco. Te iba a decir hace rato que no había hablábamos hablábamos del guardameta Van Sequin y bueno es su primera intervención y evidentemente estás nervioso ahora tu primera intervención hasta los 26 minutos habla mal de Argentina cuidado con esta pelota por ahí el guardameta que no sale la pelota que sigue ahí hasta que la reventó Adeleye y que la intervención de Van Sequin es en la raya o sea en la raya de fuera de campo o sea no en su portería tiene que ir a una pelota larga que sorprende a su defensiva pero está muy atento por lo menos no dejaron llegar a Argentina en esta la pisa Fernando Gago la puede jugar para el sector de la izquierda por ahí andaba Ezequiel Garay sigue trabajando bien con la pelota del equipo albiceleste van para el frente Gago que dejó la pelota en corto quería aparecer Overman no lo dejaron falta sobre el argentino es pelota para el equipo sudamericano Isaac se molesta y dice me han pegado como dos o tres veces y ya empieza a aparecer algo personal entre Paleta y Isaac aquí al que le pega es a Gago y Paleta es el que estaba a un costado reclamando pero Isaac le pega como sin querer como que no les cuesta trabajo pegar o sea no sé pues no que están chavos no, no chavos no acá se viene a Nigeria son dos contra cuatro que defienden este Sabu entrega la pelota a donde viene Ogwery que la deja correr Ogbu que la maneja la trabaja la abre para la izquierda está muy bien agrupado Argentina ahora en el fondo sigue Nigeria perdieron la pelota sin falta el árbitro dice que sí Terje Hauge el noruego dice es falta y Juanma Torres le dice señor pero a qué horas le pegué yo al nigeriano es que lo encuentro o sea él de alguna forma choca cuando le va a hacer lo vamos a ver Pablo cómo hace el cuerpo se va a contra le hace el recobre y trata de obstaculizar que no vaya para allá y lo choca de frente ahí estaba Juanma Torres este que le reitero es del Racing Club de Avellaneda ¿cuántos van a la barrera? ¿tres? por lo pronto hay dos el tercero ya tres y el nigeriano que estorba Ustari parece bien parado la pelota es en jugada prefabricada y se va desviado el disparo de pierna derecha sin inquietar al guardameta Oscar Ustari del dependiente de Argentina así que tres días por ahí sin fútbol domingo lunes y martes para que disfrute el fin de semana del cuatro de julio y el miércoles también el segundo juego de la Copa Oro Trinidad y Tobago frente a Honduras nueve de la noche del este seis de la tarde pacífico por Galavisión también trabajan en el verano de Soligol Fernando Schwarz y Jorge Otati oye y con el señor Ben Hacker ahí a mando de Trinidad y Tobago sí y con Honduras que hace rato que trae muchas complicaciones internas en su fútbol pero veremos aquí un equipo que tiene que aprovechar esa ventana que le da la Copa de Oro para mostrar sus adelantes para trabajar su idea y ver qué va a aparecer para el fútbol hondureño aquí está Torres le pegó a Ocbuque se la marcaron y entonces sabe quién viene a comprar el pleito paleta que dice oye me las marcas todas en contra ahí está paleta y este es Torres pues medio lo espera un poquito Juan Manuel Torres a este Chinedu Ocbuque es que paleta es el único que les puede atorar al tú por tú en lo físico mide 1.83 varios de ellos lo superan en estatura y por eso es el que da la cara en ese sentido de fuerza y de y de encarar al rival cuando lo están chocando de esta forma o sea paleta es el que ha tomado la responsabilidad y va a seguir durante el partido con ella esta es la ciudad holandesa de Utrecht la cuarta más poblada de aquel país poquito menos de 300 mil habitantes acá viene Argentina que buen balón que buen balón a ver quién espera el servicio a ver quién espera el servicio el descargue de pelota el arquero parecía que se estaba complicando de más el trabajo sin embargo al final Van Zekin resolvió sin mucho complique para su arco pero parecía primero que estaba buscando un centro y después decide por el tiro porque si era centro era muy duro o si era si era un disparo no era fácil no tenía ángulo entonces más bien busca un centro pero una potencia desmedida a ver ahora cómo sale Nigeria de esta a medias tampoco Argentina puede quedarse con la pelota Nigeria se va a reacomodar ahora para la salida va a intentar jugar ahí en el acomodo Taiguo va para el frente tiene dinámica sigue Nigeria entrega bien la pelota vinieron rápido para la marcación muy desaparecido hoy John Obi Mikkel acá viene Argentina sigue Argentina Argentina sigue y va sigue y va sigue y va parece falta parece falta parece falta el árbitro dice que sí y se molesta Sani Caíta el nigeriano pero bueno ahora por lo menos está aplicando el mismo criterio en la manera en que bajaron a Oberman Gago la devolución y a Oberman lo calonean un poquito con eso es suficiente para evitar que vaya solo porque le tira la pared perfecta a su compañero que va a encarar el arco y por eso decide terminarla como sé y es la tarjeta para él para Caíta dos amonestados ya de Nigeria su señor primero Monday James y ahora este Barroso pendiente Zabaleta también le puede pegar ese Kielgaray con pierna derecha que es uno de los que perfila uno dos tres solamente en la barrera el arquero se tiene confianza ya viene el cobro encima del arco guardameta puso tres regaló ese lado Ezequiel Garay decidió aprovecharlo la pelota jamás le bajó no hay diferencia a esto él busca el tiro a gol o sea la pelota dividida al aire iba a ser muy difícil para el equipo argentino al frente y decide Garay intentar el el chanflazo por el lado izquierdo del arquero le sale muy mal porque no preocupa realmente a Van Zekin partido con escasas emociones en los arcos por ahora casi no las palo te digo que hay mucho en juego eso limita ya niveló por lo menos a Argentina ya no le llegan tan frecuente no tan profundo pero si le llegaban ya está jugándose más en el medio campo pero no ha habido opciones de gol ya calientan algunos argentinos allá junto a su banco bien trabaja con la pelota Messi la pisa la entrega bien va Zabaleta 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 bueno si quería un ejemplo de la velocidad de los nigerianos aquí estuvo iba dos metros atrás y terminó un metro le quita la pelota y termina un metro adelante en 20 metros ese es el problema para resolver para el equipo argentino termina además con un golpazo porque lo mandan allá contra la publicidad estática filtró la pelota Messi mira donde arranca el nigeriano mira 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 parecía carrera de sprint corto dos metros atrás y termina un adelante en 16 metros este si se mandó un pique cortísimo rapidísimo ¿no? si si ese fue a fondo de casi de 0 a 100 en cosa de nada así es acá viene Nigeria con la pelota desde el fondo se acomoda el equipo de las águilas ahí trabaja bien Adefemi deja la pelota atrás Adeleye prolonga un poquito le pone cadencia a esta jugada el equipo africano trabajan por el sector de la derecha adelante espera Abuo va a jugar atrás Adefemi un poquito más atrás con Adeleye no se quiere complicar y juega ya con Monday James este es Monday y va para el frente adelante de él ahora sí aparece Taye Taewo Taewo entrega entrega bien Níquel la levantó Ogbuque sale bien Ustari Fíjate que también el que no se ha podido mostrar por este trabajo que está haciendo más de ayudar en medio campo es Lionel Messi o sea no lo hemos podido ver en su capacidad realizadora al frente no preocupado porque no ha tenido los balones a tiempo ni justos para poderlo hacer pero eso quiere decir que el equipo que está trabajando más al al argentino es el nigeriano en medio campo Uy dividió la pelota peligrosamente Nigeria pero excelente la salida de Monday James se vuelve a equivocar ahí por el centro Ogbuque a ver vamos a la izquierda dicen los nigerianos con Taewo el del fútbol francés acá viene Nigeria con el trazo largo y en velocidad era demasiado largo tampoco me levantes así hermano parece decir este David Abuo que también juega en el fútbol de su país en el fútbol de Nigeria Colombia-Panamá la Copa Oro arranca el miércoles y estamos ahí en vivo desde el mismo estadio 7 de la noche del este 4 de la tarde Pacífico para que usted lo vea cómodamente en el family room de su casa así es acá viene acá viene acá viene Nigeria el disparo pues sabes que pensé que se había equivocado porque era más factible un centro pero Ogbueri saca un disparo que al final se complica mucho a Ustari porque se lo tira abajo muy pegadito al palo mire esa pelota si no iba para adentro por lo menos iba para el poste y también el arquero piensa que va a centrar ya viene el cobro la pelota buscando un rebote va a ser Argentina allá va Messi sigue Messi entrega pelota por la izquierda parece que la tiró muy larga viene Messi levanta la cabeza sigue Messi va a encarar la marcación sigue Messi pisó el área sigue Messi y son además qué lástima porque era mano a mano estaban 3 contra 3 en esto es donde sacan ventaja en aprovechar tanta gente al frente de Nigeria pero no lo hace correcto o sea van mano a mano cuando su compañero le pasa ahí en ese movimiento de overman rapidísimo no lo aprovecha Messi y no le saca ventaja al ir mano a mano y que su movimiento le generó un cambio de marca aquí está lastimado Monday James qué le pasó cuando fue a barrer ahí a él sale con la peor parte en la barrida qué le pasó a ver Messi se quita primero a Caíta sigue sigue pues no no veo que le pase nada seguramente algo tiene Monday James pero es que llega Torres por el lado derecho overman le hace el movimiento hacia él y no se la toca o sea cuando viene el segundo hombre quiere decir que ya van 3 contra 2 a favor y no se le alcanza a tocar sobre todo el movimiento que hace Torres por fuera para aparecer por el lado derecho la rodilla izquierda lo que tiene complicado ahí a Monday James que también juega en el fútbol de Nigeria Argentina ya mueve la pelota rápido picaba Messi primero para Fernando Gago desde atrás con Juanma Torres a ver ahora pido pelota dice este Rodrigo Archubi que ha entrado poco en el circuito de juego de los argentinos círculo central de la cancha toda para Argentina Gago Gago puntea entregaba la pelota lo entregó mal la entregó para el equipo rival que sin embargo no tenía mucha capacidad de salida en ese momento Miquel muy bien Miquel 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 la entrega la pelota se le quedó entre las piernas y después cuando llegaba este velocísimo Taíguo ya no pudo controlar se le queda la pelota entre las piernas y por la inercia la arrastra pero no la lleva controlada es que no es fácil Pablo jugar fútbol a esta velocidad es muy difícil para tener controlada la pelota ocupas goma a ver ahora Nigeria entrega bien por el sector de la derecha parece larga 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 la viene buscando Aguo se la va a quedar bien trabaja David Aguo va a encarar la marcación mira nomás el cambio de velocidades y de perfiles mira nomás sale jugando el equipo argentino viene rápido cruzando el ecuador de la cancha aparece bien Messi sigue Messi sigue Messi sigue Messi ya vio compañero sigue Messi ya vio el compañero sigue Messi sigue Messi sigue Messi lo bajaron parece penal parece penal el árbitro dice que si el árbitro dice que si es penal creo para el equipo de Argentina fíjate Pablo que le resume el señor árbitro ahí Hugo lo deja seguir lo van agarrando del calzón desde que entra al área o sea no aguanta se desespera mira como lo va jalando ahí ya le está haciendo para evitar que se le vaya le tira la patada a la pelota claro la intención es es quitársela se desespera y le pega la pierna derecha así se equivoca ahora ya se estaba ahogando en la jugada Messi porque se estaba abriendo iba a ir hacia afuera en la jugada quedarse sin ángulo se desespera aquí Dele a Deleye su compañero su compañero le decía Dele Dele a Deleye pero Dele a la pelota sí le decía Dele Dele pero que tuviera cuidado sí porque ahí realmente se desespera ya no tenía se le terminaba el terreno no tenía ángulo estaba tapado precisamente por el a Deleye y se desespera y le tira la patada apoyen dice Vansekin a la gente que le va a Nigeria que está atrás del arco le va a pegar Lionel Messi el del Barcelona el guardameta Andros Vansekin de pantalones largos listo para tapar el guardameta del Insurance de Nigeria nadie se meta al área dice el noruego Terje Hauge perfila Lionel Messi perfila de sur del argentino expectante el arquero sin hacer pintas en la línea de gol le pega Messi gol 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 para Mari y para Bruno la dedicatoria de Lionel Messi que no se saca la camiseta Argentina en un momento muy complicado del juego ya gana 1-0 pero que forma de cobrar este tipo lo hace como grande Messi espera el movimiento la toca suave la choca con la parte interna del pie izquierdo ya hizo perfectamente el movimiento Vansekin va como si fuera para aquel lado la pelota le deja ese sector toca suavecísimo la pelota entra rodando gran cobro de este muchacho Messi esta última repetición ojalá que la podemos ver otra vez un poquito más adelante siempre mira al palo izquierdo del arquero la cabeza y la vista están clavadas al lado opuesto donde va a tirar y le facilita que el movimiento lo hace el arquero para el otro palo entonces hace ver mucho más grande el espacio y lo hace ver más fácil pero es el trabajo del tirador gol de Messi que también lo mete fuerte en la pelea por el título de goleo si él estaba con este quinto metiéndose entre los goleadores o sea iba por un gol y ya lo tiene ahora si así que mucha velocidad mucha entrega mucha garra pero poca efectividad por el momento de los africanos es que también la velocidad con la que juegan la velocidad y la fuerza es muy difícil controlar la pelota o sea puedes tener el acceso en una pelota rápida en un espacio en un descuido en un contragolpe pero es muy difícil jugar con la velocidad claro que lo hacen puede estar en estos términos fíjate a donde mira allá 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 y le pega acá y eso hace que el arquero se vaya con la mirada y deja nomás el otro lado abierto a ver ahora cómo van a responder ya con el marcador en contra los nigerianos que si algo han demostrado en este torneo es que no han sido desesperados no no también o sea juegan bien estos tipos juegan bastante bien o sea es un equipo muy fuerte rápido también no es fácil jugar esa velocidad insisto pero si la agarran por ahí te agarran te dejan con 3-4 metros de diferencia que primero pensaba para yo no vi Mikel parece buena pelota la bajó la bajó y le dejó toda la ventaja al guardameta Oscar Ustari me parece que se puede desgarrar mira la apertura del compás ahí o sea traes el compás muy abierto y luego pisas cargas todo el peso en la ingle y me parece que es lo que le aconteció a este que es Chinedu Ogbuke no y sigue tocándose la zona o sea es muy fácil lastimar o sea cuando te lastimas la ingle es muy difícil recuperarte en corto tiempo y además duele mucho duele muchísimo Ogbuke puede ser cambio si la lesión fue como parece Mikel sale jugando sale entregando viene para el frente el equipo nigeriano por el sector de la derecha parece que aparecen en velocidad parece que aparecen en velocidad había fuera de lugar dicen que sí se lo sancionaron a este David Abuo el número 14 de las águilas le sancionaron el fuera de lugar es tan rápido la gente de Nigeria que a veces llega antes que la pelota Pablo su compañero ya interpretó el movimiento pero ya llegan antes de que la pelota sea servida por eso a veces caen fuera de juego como en este caso quiero pensar que el que está junto a Siasia no está escuchando música ¿cierto? no tienen un visor o un compañero en la tribuna para estar comunicados de arriba se ve muy diferente ¡pum! que le pega a Ustari ¿a dónde? a tres cuartos de cancha el corte de Adeleye la cobertura que hacía bien fórmica la pelota que va para afuera es balón para el equipo nigeriano que ahora está en desventaja en el marcador acá juega largo el saque de manos largo y bueno la pelota rebotó en el muslo se quejaba este Isaac de que lo habían empujado y que por eso la pelota va para afuera y fue paleta y estos ya traen el duelo ya traen el pique sí este estadio que fue remodelado en el 2003 el recinto de Galgenbard desde atrás ya regresó Monday James y tira la pelota muy larga para este que era Taíguo por más esfuerzo que hizo el 3 nigeriano ya no alcanzó a llegar al balón oye Taíguo no se me olvida la imagen cuando hace el gol que se toca la cabeza como diciendo yo sí sé o yo sí pensé lo ubicas Pablo y también hace un muy buen gol pero dice ojo yo sé cómo a ver si ahora sí interpreta también y resuelve el problema que le está presentando Argentina tipo listo ¿no? aquí hay Kakumen sí trabaja la materia gris ahora ocupo ponerla ocupo ponerla ahora sí en práctica también nombre de poderosa pierna izquierda este Taíguo el del Olympique de Marsella este es Overman sale desde el fondo Nigeria apretar dos minutos más yo creo para que Argentina se pueda ir con la ventaja en el marcador al mediotiempo este es el hombre que cometió el penal dele a Deleye y este dele y dele pero al tambor y ahí están los instrumentos que mencionamos son medio raros para nosotros pero no habrán buen ambiente estos bailan al mismo ritmo que juegan ¿no? rapidísimo él sabe si pierdan más calorías los jugadores o los de la tribuna ¿cuánto? dos minutos va a decir al chundia levántese le dicen a Overman para allá dice Taíguo acomodémonos otra vez tres también cada entrada hay diferencia de físico por eso mira nomás van con todo y te meten los abrazo cabeza cuello pierna es difícil aquí los que se ven muy fuertes en este aspecto son los nigerianos Caíta recupera entrega bien se mueve para el frente Ogbuke John Obie Miquel ¿será que le pega? no filtró la pelota sí se equivocó también y luego viene a marcar en la salida Juanma Torres también la perdió Miquel que la tira para el frente buscando Ogbuke a ver si no se equivoca Zabaleta le llegaron por atrás parece buena para Argentina si la tiran por la derecha allá va Overman arranca y va sigue que va sigue que va sigue que va Overman sigue que va sigue que va sigue que va que mete el servicio descolgó bien el arquero dejando la postal de su figura ahí en el aire extendido quedándose con la pelota y luego metiendo un gran despeje Van Sekin para Isaac que la prolonga guarda la pelota Aguo se mete al área cambia velocidades cambia perfiles quiere puntear la pelota atrás Isaac que la busca Ogbuke también la pelota la deriva sigue Nigeria le van a pegar al arco de Ustar y la jugada ya no cuenta ya no cuenta cuando llegaba Ogbuke sí claro está fuera de juego él trata de hacer por la pelota ahí lo vemos adelantado el asistente lo determina si se bota para buscar agarrarla pero ya está fuera de juego o sea clarito cuatro fuera de lugar también producto de la misma rapidez de Nigeria viene Argentina por el callejón de la derecha por aquel andaribel trabaja bien con la pelota el equipo albiceleste dentro del área la pelota quedó rebotada quién le va a pegar si hay un rebote quién le va a pegar si hay un rebote nadie llegó a la cita con la pelota viene Nigeria saliendo bien saliendo ahora saliendo rápido saliendo abriendo para el sector de la derecha donde aparece David Aguo va para el frente va Nigeria sigue que va mete en el servicio para ese penal para ese penal para ese penal para ese penal y Jauge el noruego dice levántate ya anda igual que a Lázaro es que era muy difícil también o sea la pelota la tira ahí van los dos por ella sabemos cómo va Aguo que va por ella pero no define no define o sea él intenta cuando siente el choque del jugador que lo carga afloja el cuerpo también ya sabe que tiene déjame es que no no lo alcanzaba tampoco cuando la pelota la alcanza va una pelota larga cruzado llega con él los dos van buscando taparla no le trae el brazo arriba otra vez Ogbuke va Ogbuke en fuera de lugar en fuera de lugar este Ogbuke te digo a veces jugar tan rápido te lleva a este tipo de situaciones sí sí pero es que son velocidades oye no está en línea acá abajo con Garay sí aquí se equivocó también el asistente se va con esa velocidad o sea cuando voltea a verlo ya lo ve tan 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 solo que dice que está fuera de juego y es la velocidad lo que te tiene que estar muy atento lo ves tan adelante que dices este está en fuera de lugar y no estaba en el anterior no estaba se acabó la pelota no rueda más 48 minutos exactos primer tiempo campeonato mundial juvenil de la FIFA la gran final con el gol de este hombre de Lionel Messi Argentina está ganando 1 por 0 a Nigeria la pausa y volvemos en vivo a Telefutura yo lo merecía más o a mí se me fue o sea es muy difícil estar para un jugador brasileño viendo una final y no están dentro aunque igual la estaban viendo con hambre porque algunos estaban entrándole con singular alegría a la comida se viene a Nigeria rápido desde el arranque del segundo tiempo el cruce oportuno de Gabriel Paleta para echar la pelota hacia afuera ojalá que se haya tranquilizado un poco este Paleta porque por momentos ya parecía más enfrascado en su duelo personal con Isaac que en el mismo partido yo creo que va a seguir igual Pablo la idea ahora va a ser más por la desesperación del gol de diferencia contra Nigeria John Obimiquel pierna derecha a pegarle Ustari que sale bien muy seguro el cancerbero tiene facilidad para salir lejos del área chica y se viene Argentina se viene Argentina sigue que va 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 entregan pelota todavía Argentina la opción para un disparo se le va a cerrar el ángulo era muy buena oportunidad para los argentinos y se la perdieron se la perdió Messi Pablo lo comentamos o sea en la medida que vaya más gente en Nigeria te dejan en mano a mano ya van dos corner en contragolpa que le generan que les faltó un segundo un movimiento más exacto un toque preciso pero lo están agarrando mano a mano y en esta casi quedan dos contra uno a favor tratando de hacer el gol ahora el trazo largo le quedó cómodo a este que es Oscar Ustari la revienta de pierna izquierda con su despeje muy largo fácil cómodo a la cabeza de la defensa nigeriana que ahora perdieron pelota en la salida la tiene Zabaleta se le complicó el trabajo la tenía muy fácil se le largó un poquito y la perdió va Nigeria fuera de lugar fuera de lugar ya se lo sancionaron a este que es Isaac perdóneme no le gusta al capitán pero justito otra vez o sea están siendo por medio metro menos por centímetros en la medida que se confíe por ahí a Argentina que le van a marcar o que le van a levantar la bandera lo pueden agarrar ahí en contragolpe puede ser letal sabes que este estadio el Galgen Bar cuando lo construyeron en 1936 en realidad era un velódromo después lo fueron adecuando le fueron haciendo cambios mejoras remodelaciones hasta quedar como está en el 2003 cuando era velódromo tenía capacidad para 15 mil espectadores ahora alberga casi 25 mil tirado con este disparo la pelota sin inquietar al guardameta Oscar Ustari Isaac por lo menos en dos minutos arranca peligroso el segundo tiempo ya usó como recurso el tiro de media distancia no lo habían aprovechado trataban de llegar hasta las barbas del arquero o hasta fin de la raya o sea hoy están buscando como segunda opción el tiro de media distancia trae muslera en la pierna izquierda Oscar Ustari seguramente algún problemita muscular que bueno claro no lo deja fuera del torneo son estos partidos los que no te quieres perder eso menos de este partido y como es él es un muchacho ganador o sea no va a salirse solamente que tenga la pierna en la mano como se decía antes que le reitero ya había sido convocado por Marcelo Bielsa a la selección mayor este Oscar Ustari ahora con la llegada de Peckerman seguramente tendrá su oportunidad un poco más adelante por lo pronto en la era Peckerman Leo Franco Wilfredo Caballero Germán Lux y el pato Abundancieri bien Argentina trabajando con esta pelota sector de la izquierda Argentina hay un movimiento que simple y sencillamente sirvió para jalar marcas desde atrás Juanma Torres abriendo la pelota para el sector de la izquierda con Gago y luego la devolución de primera parece muy buena bien jugada Argentina puede ser un golazo excelente la cobertura llegó muy bien Adeleye a Barrera Messi pero que bonita la jugada de los albicelestes que lástima que no terminó en gol pero mira que jugada con cambio de ritmo con la pared lo agarra perfecto no se decide a tirar ahí conduce más se cierra el ángulo y le dan tiempo de taparla pero que jugada la mejor del partido y muy cerca de hacer el segundo gol a ver ahora Argentina con la posibilidad de un nuevo disparo el tiro la vigilaron la pelota tanto Arjero como zaguero central de Nigeria llegó pegándole con intención Juan Manuel Torres a un balón que se fue desviado ahí Taiguo se quita el guardameter le dice no más la vigilamos se avienta para seguir el viaje de la pelota sin complicarse Ambrose Vansekin muy favorable el inicio ahora sí para Argentina en las dos tres jugadas en los primeros cinco minutos ya puso realmente en aprietos al arquero Vansekin pero en base de jugar fútbol que es la diferencia contra los nigerianos Zabaleta da vuelta entrega la pelota sale Argentina por el sector de la derecha trazo largo bien la cobertura de este que es Tayeta Iwo allá viene Nigeria así tocando y equivocándose viene Argentina en la respuesta Juanma Torres ya empezó a jugar como más adelantado como si fuera volante por izquierda aunque este que llegaba por la pelota era Rodrigo Archubi Juanma Torres es el que sigue metido como medio tapón con alguna salida dejándole más trabajo de recuperación por momentos a Fernando Gago pero en realidad son dos tapones argentinos claro o cuando se suelta Torres Zabaleta tiene que dar un poquito más pero el que regularmente lo hacía era Zabaleta por derecha y últimamente Torres ha aparecido tres, cuatro veces a fondo y el que lo tiene que cubrir es el número ocho Zabaleta se nota que va para afuera justo donde está la banca del equipo argentino aquí está Torres en la marcación de John Obi Mikkel del fútbol noruego van a un fútbol honestamente del que poco se sabe del noruego ¿no? sí y también de mucho juego aéreo muy vertical de mucha fuerza le va a complementar digo ¿uno se acuerda del qué? del Rosenborg sí es poco realmente es poco y no son malos los noruegos últimamente a nivel selecciones no, no, no qué malos van a ser aquí está el gol de Messi viendo para el otro palo y pegándole al poste cambiado y ves la cara del arquero como dice ya me amoló así se metió con cinco junto al ucraniano Aliev junto al español Llorente y Silva el otro español tiene cuatro o sea un gol más y no hay discusión con Messi en la copa confederaciones se usó un criterio ojo que me pareció un aspecto importante para no compartir el título al máximo goleador del evento es decir si tú y yo terminamos empatados en goles le cuento después de esta porque viene Nigeria le cuento que viene Nigeria parece buena parece el empate le pegaron mal a la pelota y ya sin ningún problema se la quedó Ustari hizo la gran jugada a Oguaeri y le pegó espantoso hacen todo Pablo o sea desde atrás a velocidad tocando hacen muy buen cambio de ritmo mucho cambio de frente para atacar por los dos sectores pero cuando llegan a la jugada última ahí les cuesta mucho trabajo no sé por qué a lo mejor es lo más difícil para el futbolista la terminación del mismo o el gol pero ahí es donde les ha faltado porque se presentan con mucha facilidad frente al arquero y a ver ahora yo no vi Mikel abre para la derecha Nigeria con la opción de un centro remate de cabeza golazo gol 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 Ogbuke que clase de cambio de trayectoria le hizo a esa pelota no solamente en el remate fue a donde lo puso me parece que Ustari incluso se ve sorprendido el arquero no se tira tal vez piensa que la pelota va para afuera y cuando reacciona ya ese pájaro estaba en la jaula que buen gol fíjate nomás lo que le había costado se han presentado ahora tira la pelota se viene hacia la derecha y cabecea de palomita al otro el arquero se confunde cree que va a salir acompaña nomás ni estira el brazo porque la ve muy lejos de él o sea nomás la acompaña creyendo que va a salir cuando se da cuenta que está adentro es muy tarde pero que bien cabecea mira de palomita de frente y la pone al otro lado golazo el arquero baja todo el cuerpo como diciendo voy a acompañar que la pelota se vaya cuando levanta y mira después del centro por cierto que es sensacional de adefemi el remate es de primerísimo nivel y estamos uno a uno no hombre este buque ya desquipó o sea todas las jugadas que tuvo en el primer tiempo hoy resuelve de una forma impresionante por la dificultad viene de frente viene bajando la pelota se tiene que tirar de paloma y la cabecea justo al otro lado golazo había sido el más peligroso habrá que convenir en eso Ogbuke y es el que la mandó a guardar este es Chinedu Ogbuke tres goles en seis partidos su carta le pertenece al equipo noruego del LIM y cuando estaba jugando mejor Argentina cuando parecía que sorprendía de inicio en el segundo tiempo le hacen el gol o sea el del empate cuando jugaba mejor ahora le cuesta el uno a uno y recién estuvo de cumpleaños nacido el uno de junio de 1986 o sea de lo que pasó en el mundial de México este ni se enteró no ni había nacido se me hace Oscar Ustari si el arquero se confunde un poco no no él acompaña él cree que va para afuera porque le queda tan lejos la pelota que nomás va acompañando como la o sea lo primero que te enseñas es que si vas a acompañar saca la mano te cuesta lo mismo y él cree por la distancia que va para afuera y justo se le pega pegado al palo allá atrás de Francisco Ferraro también el apoyo del guardameta suplente está Nicolás Navarro que juega para los argentinos juniors y está Nereo Champán el hombre del San Lorenzo son los arqueros suplentes del equipo argentino y aquí está el baile africano buena entrega Oguo Eri vamos a ver ahora moralmente como maneja esto el equipo nigeriano capaz que se va con alegría al ataque sabedor de que puede hacer Mazabaleta entregando ahí ya cruzó Argentina el Ecuador de la cancha el trazo largo hay una falta se la cometieron a los argentinos se molesta un poco Oguque no estoy seguro si él fue el que cometió la falta mi primera idea sería decirle que no aunque ya vi que sí oye Pablo ahora sí que queda la de la zonaja con eso le metieron el gol y ya está toda la tribuna bailando como es el dicho es el de la zonaja porque ahora sí la están aprovechando perfecto el niño es travieso el niño es risueño y le dan zonajas cierto es risueño el niño y le haces cosquillas la otra es la de la pache es alegre la pache y le das maracas acá le queda más bien acá viene Formica ha trabajado poco en ofensiva más preocupado por marcar es que los traen atrás o sea no puedes confiarte en la media que ganas 10 metros te meten 3 atrás con un pelotazo o sea es muy complicado para el equipo argentino resolver este crucigrama que está en chino ahora sí o nigeriano él y Barroso no suben no van no pueden en cualquier momento que van te castigan por ese lado y no alcanza a regresar por la velocidad que tienen los delanteros la pelota quedó ahí botando para que levante nigeria esta gran vela la velota que venía buscando Ogueri este número 20 John Ogueri su carta le pertenece al Vendel Insurance de nigeria ya va a haber un cambio va a venir Agüero va a trabajar espera Argentina como ave de buen Agüero la salida de Gustavo Oberman que hoy se vio escaso de balones al frente pero no es culpa de él no le dieron balones sí realmente no tuvo o sea no tuvo la forma 2-3 por ahí por el sector derecho que trabajó muy bien pero no no pudo pesar no pudo entretener no pudo desequilibrar no pudo hacer mayor cosa al frente por eso precisamente porque los trajeron ocupados en medio campo y atrás la carta de Agüero le pertenece al Independiente de Argentina a los rojos es el primer cambio te molesta Fernando Gagüi dice yo primer cambio del partido lo hace la selección de Argentina ojo que va Nigeria acá viene Ogueri con la marca de Zabaleta ya piso el área Ogueri se le cerró el ángulo a ver ahora lo va a intentar otra vez no le reventaron el balón trazo largo sin problemas para el guardameta al final Ambrus Vanseckin no ha habido muchas llegadas pero estaba muy interesante el partido para ver quién va a resolver primero quién va a conseguir el gol que haga la diferencia porque cuando parecía que Argentina lo tenía con 1-0 estaba mantenido con brochecitos porque muy fácil ahora ya le pusieron el 1-1 aproveche los días festivos de este fin de semana largo del 4 de julio y regrese con nosotros para toda la cobertura de la Copa Oro a partir del próximo miércoles 10 equipos de CONCACAF y 2 invitados Colombia y Sudáfrica y sobre todo la importancia que tiene para algunos planteles que siguen con sueños del mundial y si no hay que preguntarle a Panamá no claro o sea les va a servir a darles el toque final para los partidos definitorios de la eliminatoria claro Panamá frente a Colombia la Copa Oro el próximo miércoles 7 de la noche del este 4 de la tarde Pacífico en Telefutura después vendrán Honduras y Trinidad y Tobago que también tiene la problemática de la calificación del mundial o sea les van a servir estos partidos justo como anillo al dedo como se dice también está Costa Rica claro México mismo Estados Unidos Estados Unidos claro cuidado con esta cuidado con esta regalaba un poco de espacio Oscar Ustari al fondo parecía aprovecharlo David Aguo la pelota se fue desviada como le aplica la bicicleta cuando parece que ya no la tenía la pelota iba muy largo ahí se la aplica lo saca alcanza a patear no con la dirección adecuada pero lo hace ir a fondo y no la alcanza ni a tapar o sea se le va por unos por un metro no sé o menos pero qué jugada le hace con esa bicicleta por fuera oye a la Copa Oro viene Canadá y viene también la selección cubana que últimamente ha arrojado algunos jugadores de los que hemos visto en ediciones anteriores destacados jugadores de grandes condiciones sí cómo no han mejorado muchísimo hicieron un trabajo con Miguel Company de tres años seguidos Pablo con base de concentración trabajo permanente y hay jugadores yo estuve siguiendo los de muy cerca muy muy interesantes de verdad a ver ahora se viene Argentina dentro del área sigue Argentina en diagonales bueno excelente la cobertura que hizo atrás el incansable talle Taiguo la pelota tenía alta dosis de peligro y Taiguo se la jugó en serio acá después le pegaron a Ogbuke qué jugada perfecta como mandan los canones le gana todo el fondo está casi junto a la raya busca a su compañero el compañero entiende lo que está buscando Messi se tira hacia atrás para quitarse la marca del defensa y del portero pero reacciona perfecta Taiguo y la corta pero una jugada elaborada como tiene que haber sido oye pero muy bien lo del tres nigeriano es que le aguanta el primer palo junto al arquero y está viendo al hombre ahora vemos el segundo cambio ahora viene Emiliano Armenteros originalmente este iba a arrancar el partido se decidieron por Archubi que tuvo muy poca participación que no pudo conectarse a los circuitos de Argentina para el ataque sobre todo y ahora viene este once que es muy pícaro y habilidoso Emiliano Armenteros ahora lo mejor lo terminó el señor por ejemplo buscar la forma de que estuviera Francisco Ferraro que estuviera este hombre para la segunda parte cuando el desgaste ha sido mayor cuando físicamente algunos de los muchachos nigerianos van a estar más agotados por esos trámites de partido donde llevan a base de velocidad y buscar al jugador que te pueda aclarar que tenga la frialdad y la tranquilidad para poder elegir ahorita mejor las jugadas el trazo largo de los argentinos Garay lo tiró hacia el frente lo venía buscando en su primera intervención Emiliano Armenteros este que tiene nombre pues de radionovela la pelota le quedó cómoda al guardameta Ramsequino balón peinado balón largo sale bien este que es Oscar Ustari y acá la ola en Holanda y eso que tienen problemas para la contención del agua ¿no? los holandeses acá el balón filtrado lo busca Zabaleta dentro del área parecía recargarse un poco en la cobertura del zaguero niqueriano el árbitro le dice que sí dice oye me empujó esa fue falta no fue coro eso es lo que está reclamando ahorita porque si ya antes de que salga la pelota viene vemos como lo carga por atrás lo desnivela un poquito yo ni siquiera creo que sea tanto él argumenta eso yo ni siquiera creo que sea tanto es una jugada muy muy legal pero se la marcaron en contra a los argentinos ahora la opción de un tiro otra vez acompañando a Ustari pero con el brazo recogido y los dos cambios que hizo el equipo argentino uno es hombre por hombre al frente acompaña a Messi Arruero queda con el número 19 junto con Messi y el otro Armenderos queda perdón queda como un volante por izquierdo lo que estaba haciendo Archive que realmente no pudo lo mencionaste Pablo no se pudo acomodar y ahora vemos la diferencia acá vienen tres contra cuatro sigue Nigeria sigue Nigeria y sigue que va sigue que va sigue que va sigue Nigeria dejando la pelota atrás otra vez el intento yo no vi Miquel se quitó a tres pisó el área no se dejó caer hace un recorte se quita cuatro y el quinto le reventó la pelota demostró que es hábil que es rápido y que en espacio reducido las cosas se me dan bien dijo yo no vi Miquel pero que complicado mira nomás tiene a cuatro en uno le tiene una patada ahí que le pegue no lo alcanza a tumbar pero está dentro del área grande pero pero por eso decía yo en el relato no se dejó caer porque si ha dejado caer a lo mejor consigue un penal porque si lo alcanzan a tocar y tiene cuatro alrededor y todavía mantiene la pelota le dan la patada no lo tumba y sale hacia el lado de la raya buscando jugar o sea que fuerza también y que capacidad técnica para frente a cuatro salir con la pelota controlada fíjate en el momento del partido que parecía más rápido más efectivo el equipo nigeriano cae el penal para el equipo de Argentina ahora cuando Argentina arrancó muy incisivo el segundo tiempo llegando sobre el arco de Nigeria ¡pum! viene el gol de los africanos la pelota que quedó ahí la viene trabajando Argentina el servicio largo ¡ah! esta es buena pelota muy larga recuerde que mañana por Univisión en vivo la República Deportiva 11 de la mañana del Este 10 de la mañana del Centro la actualidad del mundo deportivo mañana en República Deportiva hay que preguntarle a Félix Fernández de su experiencia jugando en un cuadrangular que hubo en Monterrey entre estrellas mundialistas de Argentina de México de Brasil y de Alemania y a México en su primer compromiso le ganó a Argentina que tenía entre otros al Pato Fillol pero por goleada vi fue muchísimos goles de diferencia te digo algo muy acá entre nos en relación a la selección de Argentina que se presentó con grandes estrellas era una selección más joven la mexicana digo Misael Espinosa todavía jugaba el propio Félix Fernández Zague están enteritos todavía varios de ellos estaba Del Olmo García Aspe Marcelino Bernal están actuales casi todos el Capi Perales Juan Hernández y si Argentina era un equipo te digo con estrellas pero tal vez un poco con más tiempo de inactividad cuidado con este servicio y Brasil también más rejuvenecido le ganó Alemania y iban a la final México-Brasil sí señor hoy era la final hoy sábado ok allá se viene Nigeria robándose un balón sigue Nigeria aquí hay obstrucción hay obstrucción es falta Argentina dice primero habían cometido una ya pregúntale al asistente acá viene el noruego Terje Hauge a consultar a ver sí señor sí cómo no Paleta se olvidaba de la pelota clarita vale hombre sí ya la ha perdido o sea también tira tan larga la pelota que ya no sabe si va a llegar o no pero mejor mete el cuerpo este es Gabriel Paleta dos en la barrera estaría atento regala un poquito su primer palo voy a tirar hacia afuera parece ser el semblante del nigeriano y efectivamente el cobro viene hacia afuera se había quedado otra vez mal Ustari en la salida y después parece que se enseñan las credenciales mostrándose los dos la suela del zapato el árbitro dice venga sigan jugando y Nigeria tiene problemas para salir pero después se acomodó bien acá viene jugando Oguairi se quitó a uno al segundo ya no lo pudo pasar es que van con todo Pablo le deja la plancha ahí no corrió con mala suerte Garay porque entra derecho a despejar y le deja la pierna levantada si le pega por ahí lo fractura yo no vi Miquel parecía que le pegaban por atrás Miquel extendiendo la pelota abriendo para el sector de la derecha Aguo y luego la pelota ahí ¿quién viene buscándola todavía? Oguairi va a descargar un poco atrás si abren para la izquierda aparece muy solo Tayetayguo acá está Tayetayguo por la izquierda se fueron a encerrar al centro del campo los nigerianos a chocar con la gran cantidad de argentinos que había por ahí he hecho para mencionar las estaturas Pablo sin decir los nombres pero 181 180 189 181 181 191 181 180 182 por eso la fuerza y la velocidad más esta estatura por eso el problema que tiene Argentina a veces el físico le está haciendo perder jugadas más futbolísticas pero no puedes competir con esta estatura y con esta fuerza a veces la pelota larga sin complicar a la saga del equipo nigeriano llegaba Fernando Gago le dijo sutilmente a Juan Manuel Torres ahí te encargo la contención voy y vuelvo la gente feliz en la tribuna la pelota por aire la fueron a disputar dos uno de cada equipo la recuperación de Tayetayguo el trazo largo que se convirtió en disparo yustari que venía regresando le prometo que creí que era un centro me doy cuenta después que sacó un disparo y mira como le pegó era un tiro obviamente era un tiro y yustari cuando vas para atrás a veces te complica mucho saber dónde estás parado no no es cierto qué susto porque no esperas el jugador levanta la cabeza ve vuelve a ver la pelota y le tira un pelotazo de 60 metros Tayetayguo buscando la portería el arquero nunca espera eso está jugando su área como regularmente se utiliza o se hace y lo sorprende que por tantito se le fue pero si una pelota muy difícil de interpretar sí al principio parecía que buscaba con el centro larguísimo encontrar un compañero así que 22 minutos tal vez un plus lo que le queda al tiempo reglamentario habrá que considerar después la condición física para los tiempos extras acá cuidado con esta entrada de paleta mira cómo va bajo paleta mira también ya el estudio es el que da la cara del pecho y da las patadas por todos los demás le fue directo al tobillo a este David Abuo es el único que lo hace al tobillo de la derecha aquel tobillo le fue a pegar ahí Gabriel Paleta y estaba la pelota de por medio eso es lo bueno porque no le sacaron ni la tarjeta manía porque va a buscar la pelota y esté pelota o pie o lo que sea sí pero mira bueno igual iba a decir mira dónde comete la falta pero es que no la comete ahí y se le mete al área el nigeriano Abuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más el que cobra 8 nigerianos por eso todo Argentina reflegado en esta va a venir el cobro pierna derecha balón ahí suavecito la rebotó en la barrera y luego le pega de Zunda es un nuevo centro se tuvo que revolver la defensa sudamericana para echar esta pelota hacia afuera qué difícil mira nomás o sea si vemos la toma donde todos le sacan la cabeza sus marcadores o sea por eso la dificultad y con tanta gente ya es marca personal obligada en esa zona ya no es por zona saque de manos ya lo hizo Taiguo atrás otra vez se la quieren devolver a Taiguo pero apretaba muy bien en la marcación Pablo Zabaleta se va a reorganizar nigeria se va a mandar para el frente se quitaron a uno a dos a tres no hubo la evolución de la pared que buscaba rápido el equipo nigeriano y luego parece mano en la salida que hacía desde el fondo este Kaita Sani Kaita otro que juega en el fútbol de Nigeria pero su carta le pertenece al Cano Pilar de Nigeria quien juega Barroso sigue Barroso sigue en la entrega allá viene Nigeria la pelota ya reventó Argentina para sacar la complicación de la media cancha por lo menos el día inaugural de la Copa Oro el miércoles los dos partidos Colombia Panamá y luego Trinidad y Tobago contra Honduras nueve de la noche del este seis de la tarde Pacífico por Galavisión con Jorge Otatiki Fernando Schwartz acá viene Argentina el frazo largo así que se encontraron trabajando Otati y Schwartz un uruguayo un mexicano y lo más importante dos profesionales a carta cabal no hay un gran trabajo que hicieron Pablo los veía los escuchaba de veras da gusto tener ese tipo de compañeros la claridad y la capacidad de manejar los partidos me dio mucho gusto de veras encontrarme con ellos sencillito a uno se le dan las cosas bien cuando se pone a trabajar es que trabaja bien bien le va dicen por ahí la pelota por elevación le quedó cómoda a este que es Oscar Ustari ya había una falta además Isaac tiene como 5 minutos que Isaac se perdió del juego pero el dominio ahora es para Nigeria el tercer cambio de Argentina no ha podido controlar está buscando por alguna forma el señor Ferraro tener la pelota tranquilizada le están llegando muy fácil insisto que vuelve a ser lo mismo y ve como trae las medias como se usaba algunos antes algunos arqueos lo utilizan arriba de la rodilla es costumbre o moda no sé pero es muy raro verlo pero está tratando de el señor Ferraro de controlar un poquito porque se ve que en cualquier momento les van a hacer el segundo gol a la cancha Lucas Biglia otro más independiente como aporta independiente jugadores a esta selección tiene el partido de Argentina aquel que pierden contra Estados Unidos lo habían jugado juntos y haciendo buena dupla Gago y Biglia es cierto eran los dos tapones sí pero quiere decir ahora que está buscando reforzar el medio campo y la contención le llegan muy fácil son pelotas tan rápidas que no alcanzas a veces ni a ubicarte bien 4 de independiente guardameta Oscar Ustari cuidado con esta dentro del área la reclaman y se la van a dar como penal se la van a dar como penal a los argentinos se molesta Monday James en qué momento del partido Argentina se puede encontrar con la ventaja que tendría que manejar por poco tiempo claro dependiendo de la presión de los nigerianos se sorprendieron los nigerianos a verla pues yo creo que sí yo creo que sí era penal claro le enseña la pelota se la tira largo tira la patada tarde y le pega casi en el muslo o sea es un penalti clarito estaba por desbordarlo Monday James y va a haber cartones Messi con la posibilidad de ejecutar otra vez uy en qué momento del partido cayó este penal pero bien trabajado o sea fíjate que un cambio le resuelven si es lo que buscaba el señor Ferraro le facilita las cosas o sea la jugada la hace perfecto le enseña la pelota se la tira largo y va por él y le pega la patada casi en el muslo o sea ahí está el arquero ya amonestado quejándose con el asistente número uno Steinar Holvik y le vienen a levantar un poco la moral a James le dicen no te caigas nos van a quedar 15 minutos para tratar de remontar esto Messi otra vez pierna izquierda mirada fija en la pelota lo mismo que el guardameta Van Zekin le va a pegar Lionel así con I Lionel Messi el del Barcelona de España el chamaco sensación del torneo el guardameta al fondo expectante sin moverse le pega Messi gol 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 se la hizo exactamente al revés le miró a la derecha del arquero se la tiró a la izquierda y le volvió a funcionar y con eso le da el título de goleo Pablo aparte la capacidad como le hace ahora al revés no le declara tanto la mirada aquella zona aguanta más a la pelota ve el movimiento el arquero y se la toca perfecto al otro lado cuando el arquero se tiró a la derecha qué capacidad para resolver en este momento la presión como estaba el tipo se ve que de esto sabe muchísimo y que no se pone nervioso a pesar de la corta edad no no y que la presión te digo que era era difícil de manejar o sea el tipo para nada se inmuta mantiene su idea su forma de cobrar nuevamente choca suave con la zurda cuando el el arquero hizo el movimiento excelente dos goles dos de Messi dos de Argentina dos de penal dos que lo tienen cerca del título y del pentacampeonato y él el título de goleo no estaba buscando uno ya hizo dos ya este nadie lo quita de ahí así es este es Lionel Messi seis goles en siete partidos y puede ser que aún hay más no 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 ahora si va a venir no sé si le guarde ese resto físico que ocupa el jugador para un cierre de partido más como este pero si lo tiene va a ir Nigeria por eso el arquero sale mal el arquero sale mal sale a una zona donde podría no ir sale se complica le metió la mano a la pelota le metió la mano a la pelota si lo reportan se puede llevar el segundo cartón y lo pueden echar le metió la mano a la pelota a ver si el árbitro sobre todo basándose en el abanderado juzga que hubo no intención no 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 fue intención porque él va buscando la pelota va con la cara bajo y los brazos abiertos o sea no hay una intención de tocar la pelota porque ya no está en el arco amonestaron a Messi un poquito por el festejo del gol acá viene Argentina dice Nigeria que esa pelota había salido y luego los argentinos piden la falta total el arbitraje empieza a meterse en ligeros problemas y va a ver cartones si la pelota ya había salido dicen los nigerianos ya ni tendría que contar la jugada posterior epa le molestó a Itaíguo con el asistente Steinar Holvik ahora están perdiendo la cabeza o sea lo que tiene que mantener el capitán ahí está tratando de buscar el orden otra vez que venga la calma que piensen Isaac trata de convencer a sus compañeros porque no es momento o sea les queda bastante tiempo para buscar el empate si pierden la cabeza favorece todo el tiempo y la desesperación Argentina en este momento el amonestado fue Taiwo a ver es que aquí aquí ya es apretado porque uno supone que la pelota se fue sigue en juego se desconcentra un poquito nigeria es que va una patada a la balota y otra a la pierna o sea digo que no desaprovechan sabes que en el penal entonces le perdonan otra tarjeta a Monday James que ya estaba amonestado en el penal no lo amonestan y bueno todavía pudo haber traído peores consecuencias dos por uno y quedándote con diez claro el manejo ahorita va a ser la diferencia con el equipo argentino veremos si lo hace trece minutos y un plus del pentacampeonato del equipo argentino a ver ahora pierna izquierda servicio segundo palo el remate no alcanzó a llegar a cerrar la pinza Lucas Biglia que pena como nos cobra que facilidad viendo para allá y pegándole para acá y te digo con la parte interna para asegurar o sea con eso busca la presión pero siempre espera que el arquero dé el primer paso para que para que diga que eso no va vemos allá Messi con seis goles ya el líder de este torneo Alib el ucraniano con cinco los mismos que Llorente de España Silva de España tiene cuatro esos últimos tres ya no se van a mover que cierre nos espera Pablo va a venir por todo Nigeria está obligado tiene con qué no sé si físicamente aguante porque el desgaste ha sido fortísimo a ver ahora a ver ahora a ver ahora viene Argentina sigue que va sigue que va sigue que va parece buena Messi 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 tapadón del arquero Ambrose Vansekin que sale con todo ágil elástico valiente decidido a tiempo y tapa el balazo se la roba se la roba Messi porque también se la da su compañero justo donde va entrando le da el tiempo toma un poquito unos segundos la agarra con perfil derecho y el arquero tiene que achicar está obligado y vemos ahí mira cómo se la toca de primera cómo llega Agüero se tarda un poquito le pega con la derecha por la parte externa y el arquero se queda con ella muy bien achica justo en el momento ahí lo veíamos en pantalla Ambrose Vansekin sabes que no es muy alto uno setenta y seis oye ustedes que todos los demás lo que pasa es que habitualmente los arqueros africanos son primero muy altos y aparte son felinos ¿no? y esa se puede traer una tarjeta roja hombre ya está molestado paleta no no ni siquiera se ha llevado el cartón pero sigue trabándose y más preocupado por pegarle al rival que por jugar bien le digo hoy le tocó ese trabajo hoy tiene que ser el trabajo sucio de tratar de calmar a base de empujones golpes y no sacarse porque si no se los hubieran ido poco a poco comiendo el equipo nigeriano Gabriel Paleta con el seis el mismo número que en la selección mayor portara en la Copa Confederación es Gabriel Jense creí que traía tarjeta Pablo Mío había dos o tres entrados que ameritaban a lo mejor se los habían perdonado marcando Ezequiel Garay también Pablo Zabaleta ya sumó esfuerzo Tayetayguo buscando el remate yo no vi Mikel uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el que le va a pegar ocho el otro al primer palo balón dividido balón punteado no hay falta aquí no había falta la podrán reclamar los argentinos o podría estar yo equivocado me parece que Armenteros no le pegaron o sea es como sin querer Pablo mira vas a ver cómo la jugada o sea ya se la hizo y tira la pierna con la derecha o sea le va le va al pie o sea le pega la pierna izquierda estos van al bulto Pablo no si le alcanzó a dejar digo a mí al principio me daba la impresión de que era más colmillada de Armenteros pero si le alcanzan a golpear la pierna que dejaba atrás así es que bien trabajó Argentina esta que bien trabajó Argentina esta balón filtrado largo para Zabaleta la cobertura en el fondo de Nigeria sin problemas el jaloneo entre Zabaleta y la cobertura que hacía Adepemi no pasó a más es balón para Nigeria no en la medida que se enganche más el equipo nigeriano esa desesperación va a ser a favor de Argentina o sea ellos tienen que estar más calmados tratan de tener la pelota no le dan mucho tiempo y espacio pero tienen que buscar tener la pelota y contragolpear por ahí en una jugada porque Nigeria se desordenó por la ansiedad de buscar el gol del empate ya empieza a haber preocupación en rostros de aficionados sobre todo los que le van a Nigeria ya se les está borrando la pintura de la cara que se habían pintado de colores con los colores de su país pero se ve peligrosísimo mira nomás la forma como van o sea con tanta gente al frente con tanta velocidad y con esa fuerza se ve un equipo muy peligroso aprieta Biglia aprieta Biglia en la marcación claro viene fresco Lucas y este está fresco todo el partido Taíwo trae una edad y vuelta sensacional el 3 nigeriano es el que piensa entregaba bien la pelota Caíta Nigeria trabajó mal con este último balón en la salida Juanma Torres dejando que la pelota corra Armenteros la toca se mueve como un posible receptor viene mejor Biglia abre bien la pelota Agüero balón filtrado largo el arquero sale sale el arquero no hay arquero ahora no hay arquero ahora no hay arquero la suerte primero la precisión del argentino que pone la pelota casi a la línea de gol después la cobertura excelente de este que era Adefemi y luego la suerte del guardameta pero que jugada mira nomás como entró a darle vida por este lado Agüero ahí espera la jugada él tira gol o sea ve el espacio por ahí ve a su compañero llegando por otro lado pero no Armenteros no alcanza a llegar él intenta tirar el gol y a ver qué pasa y muy cerca muy buena jugada y le decía Messi era para jugar un poquito atrás pero bueno me parecía muy meritorio lo de Agüero casi sin ángulo por poco y la manda a guardar y si no por ahí era un autogol porque van dos de ellos tratando de despejarla por ahí la meten ellos mismos eso hubiera liquidado seguramente el partido en favor de Argentina Kaita el que la levantó es que no ha hecho cambios Nigeria en el juego llama la atención también el único que no puede jugar ese Onyekachi y habían mencionado mucho a Kenny de Chingo como la posibilidad de la variante que tenía para la zona del medio el mismo si había visto esa posibilidad y al final no se ha decidido por Argentina tampoco podrían ver acción hoy ni Nery Cardoso ni Gustavo Cabral pero muy bien quien lo hizo muy bien gran trabajo el equipo argentino nuevamente que que resultados para quien trabaja con los jóvenes en Argentina y ahí viene el primero si señor primero que viene para la cancha Solomón Ocoroncuo y se va David Aguo este Ocoroncuo es un tipo evidentemente muy rápido y su carta le pertenece a la gente a Berlín de Alemania parece muy tarde Pablo o sea va a ser muy difícil el equipo argentino se va a echar atrás y contragolpear va a ser muy difícil que encuentre el espacio que busca con él entonces fue David Aguo el 14 si Ocoroncuo a la cancha Solomón Ocoroncuo 5 minutos separan de la gloria al equipo argentino el coraje que le van a dar a los brasileños ver a los argentinos levantar el trofeo si es que se da yo creo que no la van a aplaudir pero si lo van a tener que ver y reconocer porque lo han hecho en base a a un fútbol te digo que este partido era muy difícil de resolver era un partido complicadísimo era o sea de los que no quieres jugar a veces por el tipo de rival o sea porque el fútbol la cancha la forma la puso Argentina ahora aparte muere el campeón porque Brasil era el campeón defensor cierto complicaba un poquito la jugada Barroso lo atropellaba Ocoroncuo que llegó a todo tren llegó reclamando el árbitro le dice la falta es suya ahí está Solomon Ocoronco y no casi se suben en Barroso así van así van de todas todas es la idea Barroso el de Boca Juniors se murió la esperanza argentina en la Copa Libertadores con la eliminación de River Plate y todo le va a quedar a los brasileños entre ellos van a decidir Sao Paulo y el Paranaense o sea a nivel fútbol Brasil tiene actividad en todos lados ¿no? sí otra vez Ocoroncuo ahora se montó en Lucas Biglia el de las medias largas ahí aparece el típico sándwich se la marcan al revés llegó a meterse entre Biglia y Torres ahí apareció Ocoroncuo Barroso que va a empezar a poner hielo a la pelota del equipo argentino me parece muy lógico muy normal y hasta muy acertado balón que bota parecía complicárselo un poquito a Van Sekin sin problemas el arquero nigeriano se desordenó mucho nigeria por esa desesperación es un equipo muy rápido pero también tienes que mantener el orden ahora ya con la desesperación del gol y el tiempo pueden aprovecharle por ahí un espacio que te puede dejar para buscar el tercero argentina ahora tiene más espacio que nunca por la desesperación misma del equipo rival que van aceptando lo que falta de tiempo y la forma como está terminando Argentina te hace pensar que por ahí vas a quedar Zabaleta entrega Biglia la aguanta Biglia la entrega cambia le dicen a Biglia la voy a dejar al capitán Zabaleta que la filtre al área Agüero la pelota le quedó a Biglia y Zabaleta no se entendieron el 7 y el 8 ni Biglia ni Zabaleta supieron quién le iba a pegar primero cuando vino el disparo el arquero estaba bien parado fíjate que la tienen los dos y ni uno ni otro hay respuesta Okoroncuo Okoroncuo sigue Solomon Okoroncuo pasó a dos no se pudo quitar al tercero la pelota sigue siendo africana balón filtrado largo, largo, largo la cobertura y después la falta ahora nigeriana otra vez Okoroncuo este entró pero con la espada desenvainada y a eso lo mandaron mira Biglia o Zabaleta cuando le iba a pegar Biglia Zabaleta se la quitó para acomodarse a él a la pierna izquierda y no le funcionó se la quitó Biglia y él no pudo disparar porque él hace la jalada de la pelota a un metrito pero ahí le caña pero si se la quita su compañero para ponerse a la zurda y no se la dejan ni utilizar si no hay cambio de planes y el marcador no varía cuando el árbitro noruego Terje jauge pita el final del partido también le estaremos nosotros dando las gracias a la transmisión de hoy y a la cobertura lo esperamos ya lo sabe usted aquí está el trofeo de la copa mundial juvenil de la FIFA lo esperamos esta noche con todas las reacciones y la entrega de la copa le reitero si este partido acaba en tiempo reglamentario esta noche en Telefutura en contacto deportivo 11 de la noche del F10 Centro un placer haber trabajado para ustedes y la alegría enorme de saber que nos acompañó en Copa Confederaciones y en Campeonato Mundial Juvenil a ver ahora a ver ahora a ver ahora Argentina no se le negó el tercero otra vez Argentina Armenteros Armenteros Emiliano la pueden hacer correr para Zabaleta se dieron cuenta muy tarde los argentinos de esto Pablo Zabaleta la dejó Agüero la viene buscando remate espectacular del Lionel Messi la pelota que le quedó ahí al guardameta el Vancequim y despejó largo así que a nombre de todos los que hicimos posible la transmisión las transmisiones a lo largo de todo un mes todo el staff técnico y de producción le damos las gracias cuatro minutos eh hoy en el estudio trabajamos a las órdenes de Eduardo García Rubio Gustavo Gutiérrez Francisco Ganaza y Aymara Santana como camarógrafos Jesús Bracamontes Fernando Schwartz Jorge Otati todo el grupo bajo la coordinación general de Fernando el Amunique Vega Pablo Ramírez nos faltó también un gustazo haber cubierto este evento y la compañía de nuestros seguidores que siempre estuvieron al pendiente de lo que estaba pasando o sea y en este caso un reconocimiento especial al equipo argentino que nos demuestra que está para eso porque cualquier otro se hubiera bajado arrancas un torneo perdiendo contra Estados Unidos digo arrancar un torneo corto perdiendo y de por sí ya es muy malo te limita mucho las posibilidades pero Argentina saca como siempre fuerzas de la grandeza y aquí está en la gran final y está a cuatro minutos de ser pentacampeón y dejó fuera en la semifinal a Brasil casi nada al campeón anterior ¿no? sí y al rival epa epa jaloneos le pueden mostrar la tarjeta aquí por pero mira también la camiseta como se la rasgaron pero salió buena como la que compró allá Fernando salió buena y encima lo amonestan sí pero este fue el cambio que funcionó perfecto este Agüero entró y hizo diferencia con la jugada o sea fue un tipo que en el cambio le funcionó perfecto todo Nigeria en territorio de Argentina vaya desperdiciaron esta pelota Podende desperdiciaron la jugada creo que el reclamo avance ¿para qué juegas a las bandas si estamos todos por el centro? y ya la desesperación lo que buscas es el típico oyazo que se menciona tanto sí pero al centro no a las bandas a la olla o sea el centro es a la olla el oyazo es precisamente porque está cerca de la portería si a la banda ya no te sirve tienes que tener dos salas o dos wins o dos jugadores abiertos para buscar una segunda jugada fíjate que hay estadísticas en un partido que uno no se preocupa por contabilizar porque son cosas que uno no no espera pero habría que haber contabilizado todas las faltas de Ocoroncuo en relación al tiempo que jugó lleva muchas faltas en muy poco tiempo jugado pero como que es el estilo de juego de él y por eso lo echa el técnico te digo va con brazo con pierna con cabeza va con todos es un jugador me imagino de 90 minutos es muy complicado Llobizna Ligera allá en Holanda en Utrecht en el Galgenward Stadium el agua empieza a caer de a poco y lo de esquina lo negociaron los argentinos si aparte de que la jugada creo que es para ellos le van a seguir bajando al reloj si juegan precisamente con eso que es importante el equipo nigeriano se desordenó mucho no supo qué hacer y el manejo que le dio el equipo argentino fue excepcional a ver ahora Messi a guardarla a ayudarse con Biglia y con Zabaleta cuando intentaba pensar que iba a hacer le cayó rápido la marcación de Ocbuque que miren que zona del terreno está jugando Zabaleta Messi Messi me sigue de cerca Ocbuque parece pensar Lionel que buena entrega para Emiliano Armenteros que no recibió bien parecía que lo recargaban la pelea Zabaleta también Agüero sigue el balón ahí cerca del área cerca del tercero Agüero y luego ya no pudo pegarle va a salir rápido John Obi Mikkel ya queda menos de un minuto el balón muy largo la pelota cómoda para Ustad y que aquí le puede bajar prácticamente al reloj hasta dejarlo cerca del Penta campeonato para Argentina y fíjate que pudo haber resuelto esto con un gol más Argentina tuvo tres, cuatro opciones después de que cayó el 2 a 1 y no cayó por X o Z razón pero muy bien la forma como termina ahora el apurado por la razón se acabó Argentina es pentacampeón Argentina es el campeón del campeonato mundial juvenil de la FIFA que usted vivió aquí en Telefutura los dirigidos por Francisco Ferrero se abrazan un justo reconocimiento para estos chicos que son grandes qué resultado qué forma insisto que era un partido dificilísimo de 90 minutos lo resolvió perfecto los goles cayeron a su tiempo los cambios que intentó el técnico le funcionaron también un resultado te digo un título merecido que gana contra un rival también que le complicó al máximo está muy molesto a Deleye ya cualquier cosa que te clames ahora está fuerte que le reduce